Lo que vamos a hacer es ir cerrando esta parte de la actualidad por centrarnos en esa otra parte que tiene nuevamente nuestra sesión de control y es esa parte que yo creo que en el chat ahora mismo, es más, fijaos, estoy diciendo esto y está incrementando el número de espectadores que se está uniendo, o sea, no sé si es que la gente se llama entre ellas, o sea, no hay muchos, pero se está incrementando, no sé si la gente dice, que empieza el trivial, porque sí, vamos a nuestra, yo creo que en una de las secciones más potentes donde más participáis, en la que tenemos esta carátula maravillosa, en la que tenemos esta sintonía maravillosa, y en la que vamos a, oye, tengo que empezar haciendo una cosita, tengo que empezar pidiendo disculpas, y pidiendo disculpas a una de nuestras compañeras, a Noelia, ¿por qué? Por una cosa que estaréis viendo en el rótulo de abajo, yo dije la semana pasada, ostras, Noelia ha conseguido superar al resto, remontar, ponerse líder, iba a tercera y se puso líder, bueno, son unas disculpas que van a venir acompañadas de insultos, ¿por qué? Porque resulta que yo en el guión apunte más los puntos, claro, yo le sumé los puntos a Noelia y de repente Noelia iba ganando, ¿qué pasa? Que cuando yo dije eso luego en privado, me dijeron, no, no, si hemos visto que en el guión está mal, y es como, a ver, no voy a reproducir los insultos, pero fue como, a ver, vamos a ver, habéis dejado aquí, que yo más solo que Gary Cooper en la película, solo ante el peligro, y que me den, ¿no? A ver, la cosa fue, yo vi que todos teníamos 42 puntos, y yo pensaba que habías copiado y pegado, pero que tú en tu cabeza y en tu libreta, o donde apuntes, lo tenías bien, claro, pero no, vale, perfecto, ya está, esto era la justificación, espérate que Fran también quiere justificarse, es salsa, ¿no? Esto es salsa para la televisión. Ah, claro, claro, sí, sí, no, no, bueno, simplemente, simplemente, que por decir entre nosotros, entre los colaboradores, Fran lidera con 53 puntos, Alba tiene 47, Noelia 40, y atención al chat, porque ha cambiado de líder, después de muchísimas semanas con Oscoche liderando la clasificación, Ariadna pasa ahora mismo a la primera posición con 77 puntos, eso sí, Gulijorme tiene 70, Oscoche tiene 61, Pedro, por cierto, Pedro, triunfador de la semana pasada, 15 puntos en un solo programa, te has puesto con 50, y Daniel tiene 35, a ver, vamos a ver una cosa, yo no sé, la semana pasada Daniel contestaba lo que decía Gulijorme, Gulijorme lo que decía Daniel, no sé, poneos de acuerdo, chicos, porque casi, casi, casi vamos a estar a punto de entrar en una pelea entre vosotros dos, atención, que acabo de ver en el chat que ha entrado Oscoche, así que cuidado con esa tercera posición, madre mía, qué nervios, qué nervios, tendríamos que hacer 27 rondas de trivial, no solo 3, recordad, la tercera ronda va a ser de Capitales de Asia, espero que hayáis estudiado, porque es de Capitales de Asia y la tengo preparadita, pero vamos a empezar, espera, que voy a subir un poquito el volumen de la musiquita, así que suene un poquito de fondo, y voy a empezar con la primera ronda, por cierto, el orden de esta semana para los colaboradores son Alba, Fran, Noelia, empezaremos con Alba, seguiremos con Fran y luego con Noelia, y por cierto, todavía no tengo ni de qué va a ser la primera ronda, así que dejadme que, bueno, que básicamente sortee de qué va a ser la primera ronda, a ver un momento, vale, la primera ronda es Política Internacional, esta va a ser la primera ronda, Política Internacional, dejadme que mi maravilloso Excel de preguntas, filtre las preguntas, vale, a ver, un momentito, que me ha pasado como la semana pasada, que no había tachado las preguntas que ya os hice la última vez, así que, espérate un momento, por favor, que me, vamos, yo hago las preguntas y luego no las tachos, yo soy la leche, eh, vale, ya ahora sí que las tengo, empezó con, ya no me acuerdo ni con quién empezaba, empezaba con Alba, y por supuesto en el chat, ya sabéis, tres puntos a la primera persona que conteste bien, dos puntos a la siguiente persona que conteste bien, un punto a la tercera persona que conteste bien, la tercera ronda tiene doble puntuación, a ver, un momento, un momento, es que me estoy un poco liando yo solo, me estoy poniendo nervioso, eh, yo no contesto y me estoy poniendo nervioso, no, vamos allá, vamos allá, ahora, ahora en serio, ahora en serio, primera pregunta de Política Internacional para Alba, Alba, ¿cuál se considera la nación sin estado más grande del mundo? la nación sin estado más grande del mundo, correcto, la nación sin estado, la nación sin estado, la nación sin estado más grande del mundo, por población me refiero, eh, la nación sin estado, no sé, no, bueno, pues quieres lanzar un triple como a veces lanzamos, a ver si entra, está botando el balón Alba, se lo piensa, no sabe si pasárselo al banquillo o tirarle de medio de abajo, no voy a decir nada, ¿no vas a decir nada? no, pues no vas a decir nada, el rebote es para Fran, por dos puntos, repito Fran, ¿cuál se considera la nación sin estado más grande del mundo? yo diría que Kurdistán, los kurdos, tú dirías que Kurdistán los kurdos y si consultamos el chat parece que es correcto, así que es correcto, el Kurdistán son más de 30 millones de personas, se considera la nación sin estado más grande del mundo, perfecto, ahora dejadme que haga una cosita, vale, perfecto, vale, aquí tachamos esto, perfecto, es que si no, no tacho, ¿sabes? y luego no lo tacho y luego pues pasa lo que pasa, vale, pues esta pregunta Fran, oye, ¿tienes oportunidad de hacer un 2 más 3 en este caso? un 2 más 3, un 2 más 3, oye, esto mejor que en el baloncesto incluso, 2 más 1, sí, sí, totalmente, sí, claro, Fran, seguimos con regiones, por decirlo así, porque te voy a preguntar, ¿qué región ha producido a lo largo de la historia graves disputas entre la India y Pakistán? Cachemira, Cachemira, tu respuesta es Cachemira, vamos a ver si en el chat opinan lo mismo, opinan lo mismo, vamos a ver algunas respuestas que ya estoy recibiendo, correcto Fran, has hecho ese 2 más 3 porque es la región de Cachemira, madre mía Fran, estás hoy, estás absolutamente on fire, o como mínimo has, vamos, has comenzado bastante bien. Noelia, me toca ir contigo, Noelia, ¿cómo se te da la política francesa? Alba no le pregunto porque tenía esto un podcast, pero a ti qué tal se te da la política francesa? Peor que Alba, yo creo. Bueno, como haya rebote y lo falle. Bueno, pues ahí estará esperando Alba. Yo creo que esta Alba, esta Alba seguro que se la sabe, voy a preguntarte a ti, Noelia, esta pregunta que es ¿cómo se conocía en Francia al partido Les Republicains antes de su refundación de 2015? Los republicanos, Les Republicains, ¿cómo se les conocía antes de que se refundasen con este nombre en 2015? No tengo ni idea. Confirmamos que a Noelia no se le ha colgado la llamada. Es que mi memoria política empieza en 2015, entonces de antes no me acuerdo. Recuerda. Eres mis excusas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ¿quieres lanzar algún triple, alguna cuestión? Porque ya sabes que Alba ahora mismo está con cara de tiburón esperando que le llegue el rebote. No sé, no sé. ¿No? ¿No quieres decir nada? Yo me quedé en los jacobinos. No. No. Los jacobinos no eran. Entonces, ¿se lo pasamos a Alba a ver si...? No, no. Es que soy horrible. Es que se me olvida todo esto. Soy malísima para los nombres, Noelia lo sabe. Pero bueno, ¿quieres decir algo? ¿Quieres probar algo, Alba? ¿Algo que te suene de política francesa? No, voy a hacer el ridículo. Cuando lo diga Fran, voy a decir a... Fran te va a decir hasta el nombre del primer líder, un libro que sacaron hablando de ese partido, un documental. Y las películas. Bueno, pues le paso a Alba, antes de que hable Fran. ¿Le pasamos el rebote entonces a Fran? Sí, sí, sí. Venga, pues nada, Fran. Es tu turno. Es que iba a decir el Partido Conservador. Es que no tengo ni idea. No recuerdo. No lo recuerdo. ¿No? ¿Tampoco? Bueno, pues el Partido Conservador. ¡Qué fuerte, Fran! ¿Tu memoria hoy? Sí, es verdad. Oye, mira, Fran, que te están vacilando, pero es el único que ha conseguido puntos. Yo también os lo dejo ahí. Me ha parecido que por lo que decías que era correcto. ¿Cómo has empezado la frase? No, no, el Partido Conservador no es correcto. En el chat lo han dicho de manera correcta. Era la Unión por un Movimiento Popular, la UMP. Así es como se llamaba el Partido de los Republicanos. El Partido Conservador es en realidad el Partido Conservador, el Partido de Centro-Derecha, pero que realmente tenía el nombre de Unión por un Movimiento Popular. Así que dejadme primero que tache esto. Vamos a irnos con la siguiente categoría. Dejadme un momento que pueda elegir la siguiente categoría. Y anda, mira, pues mira, la siguiente categoría tiene mucho que ver con esto de los libros que decíamos al principio, porque es la de series, películas y políticas. ¿Sabéis? Series, películas, documentales... Un poquito de todo. ¿Vale? Vale, oye... Qué mal voy hoy, de verdad. Bueno, hoy solo va bien Fran y a medias, porque en la última tampoco la ha sacado. Pero bueno. Oye, yo hablo así un poco raro, porque es que me entretengo leyendo el chat. Vaya peleas lleváis también en el chat. Por cierto, Ariadna propone una cosa muy chula, que habría que ver... Oye, tenemos que estudiar el formato para que lo hagáis, dice Ariadna. Un día hay que hacerle las preguntas a Adrián, es cierto. Es verdad que a mí me podéis pillar también algunas preguntas. Un día tenéis que tomaros la venganza. Hacemos un especial de Navidad, hacemos alguna cosa así. Ah, sí. Hacemos las preguntas nosotros. Claro, vosotros hacéis las preguntas y participamos yo y el chat. Y pensamos algún premio que se pueda llevar el chat. Bueno, ya le daremos una vuelta, pero me gusta. Me gusta la idea de que yo también sea la víctima. Que así os dejo que os venguéis también, ¿vale? A ver, pero... Bueno, bueno, bueno. A ver, garnazo, cuidado. Caña, Adrián, apunta en el chat. Bueno, bájame dos tonos, también te digo, ¿eh? Una cosa es la idea divertida y otra cosa es que me pregunten la capital de la región del sur del Congo. ¿Vale? O sea, cuidado también con eso. Bueno, vamos a empezar con la segunda ronda. Como digo, series, películas, documentales, de todo. Alba, empiezo por ti, ¿vale? Vale. Qué fatal. ¿Con qué título conocemos la famosa película sobre la investigación del Washington Post sobre el caso Watergate? Repito que me he liado, ¿eh? Los... ¿Con qué título? Los... Sí, dime. Lo digo por si en el chat, ¿eh? Los papeles del Pentágono. Los papeles del Pentágono, dice Alba. Los papeles del Pentágono no es correcta. Repito la pregunta, Fran. Antes de que me contestes, Fran, déjame que te haga la pregunta. ¿Con qué título conocemos la famosa película sobre la investigación del Washington Post acerca del caso Watergate? Te decía antes de que hicieses tú la respuesta, Fran, sobre todo para dar un poco de tiempo al chat. Pero si la sabes, dime. ¿Cómo se llamaba esa película? Es la de la... Voy a dar pista de la Mary de Strip y Tom Hanks. Sí. A ver, la peli... Y no sale el Pentágono. Es la del Watergate. A ver. Me encanta, Daniel. Dices, lo peor es que está la vi. Y yo. Encima la vi. ¿Cómo era? Espera, 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 a ver. Calma, calma, calma. Vamos a ver. No sé, Spotlight. Pues es la de... No, es... Me encanta, Fran, porque si acierta, guay. Pero como no acierte, básicamente os está dando una de pistas. Bueno, en este caso a Noelia, que sería la única persona que queda todavía por... Ah, de post. Coño, en de post. Vale. De post. O sea, que contestas de post, ¿no? De post. De post. Pues Fran. Es que es esa. Fran. Fran. Qué rabia. Luego te cuento. Pero esa no es. Pero entonces, ¿cuál es? Noelia. ¿A que no lo he pronunciado bien o qué? No, hombre, no. No ese es el problema. No, ya te prometo. Te prometo que esa que tú estás pensando, te lo hubiese dado por buena, aunque lo hubieses pronunciado mal. No, no. Es que no es esa. Si te vas a dar contra la pared, Fran, cuando te la diga te vas a dar contra la pared. Ya, ya. Noelia. Si estaba pensando en otra, pero como Fran ha dejado ahí una en el aire, pues ya me hace dudar. En el chat están entre los que la están acertando y los que también se están dando con la cabeza diciendo, pero si es que yo la vi. Ojo, hay gente que está poniendo ya el nombre de los actores, diciendo que la película era muy buena. Sí, sí, no, sí. Y muy lenta, que duraba un montón. ¿La respuesta correcta o la que ha dicho Fran? ¿Qué? La película. Pero la película buena, la que yo espero como respuesta. Sí, sí, la buena, la buena. Ah, vale, la buena, la buena. La que la estoy recordando. Bueno, Noelia, antes de que nos vayamos a cenar a las once y media de la noche, ¿tienes alguna respuesta? Es que no sé si es una serie lo que estoy pensando. Bueno, pues tú tira. ¿The Newsroom? The Newsroom es una serie, correcto, Noelia. Mini punto para ti, porque The Newsroom es una serie, pero no es la película que buscábamos. Fran, Fran, escúchame. Yo sé que ellas me van a decir que esto es de viejos, pero Fran, entre tú y yo, si te digo todos los hombres del presidente con Robert Redford y Dustin Hoffman... ¿De qué iba The Post? La otra es la del Pentágono. The Post era lo de los papeles del Pentágono. Tom Hanks, Meryl Streep... Pero, fijaos una cosa, os voy a hacer un spoiler, os voy a hacer un spoiler. La última escena de la película, The Post, es el edificio Watergate, con un tío llamando a la redacción, como diciendo que esta película tiene una segunda parte. Es que por eso estaba... Todos los hombres del presidente, chicos, todos los hombres del presidente. Enhorabuena a todos los que en el chat la habéis acertado y además ya casi han hecho la sesión de cine porque han comentado hasta los actores. Bueno, venga, va, más rapidito. Pero, Fran, oye, qué mal vais de puntuación, por el amor de Dios. Fatal. Fatal, fatal. Fran, pregunta. ¿Qué libro escrito por Patrick R. Keefe fue un éxito en 2019 retratando el conflicto de Irlanda del Norte ocurrido en los años 80 y 90? Repito, ¿qué libro escrito por Patrick R. Keefe fue un éxito en 2019 retratando el conflicto de Irlanda del Norte de los años 80 y 90? No tengo ni idea. Y no voy a tirar ni a canasta. Diría que este no es el título. No, no voy a tirar ni a canasta. Pues si no se lo sabe Fran. Paso. Si no se lo sabe Fran, dice la otra. Joder, macho. Pues Noelia, te toca a ti el rebote. Te toca a ti el rebote. No sé, voy a decir ira por el grupo de Ronista. Igual fue un título escueto. Igual bien pensado, ¿no? Anónimo. No, no, ese no es el título. No sé, Alba, si quieres probar algo. No sé. Ni idea. ¿No? Bueno. Qué mal, de verdad, qué mal. Bueno, pues sí, la verdad que vamos mal. Esperemos que con las capitales remontéis. En el chat están comentando, están poniendo como respuesta en el nombre del padre. Una excelente película que retrata también esta situación de Irlanda del Norte. Pero ya os digo yo que no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la que ha dado Gull y Yorme, No digas nada. Se llama así este libro de Patrick Keefe, No digas nada, que retrata a la perfección. Lo que fue, se llama así, No digas nada, que retrata a la perfección. Hemos dicho, hemos dicho, no voy a decir nada. Esto podría valer. Nos lo habrías dado por válido. No, conociéndote o no. No, a ver, que os doy un punto cada uno y acabáis todos contentos. No, se llamaba así, se llamaba así, No digas nada, escrito como digo. En 2019. Vale, pues tenemos dos. Por tanto, nos vamos a la última pregunta de esta ronda. Que vuelve a ser otra vez un libro. En este caso le toca a Noelia. Te advierto su libro que escribieron antes de que tú nacieses. Yo ya te voy dando una pista. Por si acaso te quieres quejar, quieres poner una protesta. Otra pista que te doy lo escribieron también antes de que naciese yo. Pero voy con ello. Noelia, ¿qué libro escrito por Adam Smith es una referencia para el liberalismo económico? Este lo sabemos, Noelia. Bueno, esta vez Alba amenaza con que el rebote sí que lo va a saber aprovechar. Es que se me ha volado de la cabeza, según lo has dicho, se me ha olvidado. O sea, es típica cosa que la tengo clara en mi cabeza. A ver, voy a hacer un esfuerzo de pensar. Venga, haz un esfuerzo de pensar. Venga, vas. Adam Smith. Pensaba que la respuesta del libro de Adam Smith era Adam Smith. Es que, sé cuál es su teoría, pero es que no sé si el libro se llama así. ¿Estará bien o estará mal? Tú dilo y ya está. Mientras no despistas a los compañeros. Antes de que Noelia diga algo, Gull y Yorme, te advierto. No puedes ir poniendo nombres de libros uno detrás de otro. Para que, ¿sabes? Porque me está poniendo aquí varias cosas. No sé si es que se refiere a que pone un libro y luego un comentario. Son dos nombres de libros. A ver, aquí vale uno, ¿eh? Pero bueno, Noelia, dime, perdón. Ay, no sé. Voy a decir la mano invisible, pero seguro que el libro no se llama así. Noelia dice la mano invisible. La mano invisible es correcto. Ay, es incorrecto, perdón. Es incorrecto. Yo también como estoy. Es incorrecto. Alba, dime, Alba. A ver. Yo, es que en la carrera estudiamos muchos, muchos títulos. Y yo de Adán no subí. Sí, sí, es lo que tiene la carrera. Sí, sí. Sí, el que recuerdo es el de las naciones. Que creo que se llamaba. Es que no estoy segura, pero voy a tirar el triple. Vale. La riqueza de naciones o la riqueza de las naciones o algo así. Vale. ¿Ese es el título con el que te quedas? Sí. Vale. Pues ese título es, ahora sí, correcto. Ahora sí que es correcto. La riqueza de la riqueza de las naciones es el libro que en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, escribió Adam Smith, pero que tuvo sobre todo repercusión en el siglo XIX, instalando el liberalismo, el libre comercio en el Reino Unido. Escrito, como decimos, por Adam Smith. Correcto, este era el libro que buscábamos. Con esto cerramos esta segunda ronda de series, películas y demás sobre política. Estoy cogiendo las preguntas de la tercera ronda. Recordemos que la tercera ronda, que es la que sobre todo viene un poquito entre nosotros, entre el chat. Por cierto, pensad en qué queréis pedir para la semana que viene. Esta vez, esta semana, la ronda es Capitales de Asia. Tan sencillo y tan difícil como esto. Como siempre, del 1 al 5, en este caso, siguiendo el orden, que es Alba Fran Noelia, con doble puntuación, tanto para vosotros, vosotras, como los del chat. Del 1 al 5, Alba, dime un número y te hago una pregunta. El 4. El 4. Muy bien, Alba, pues la pregunta 4, y en el chat, por supuesto, también estad atentos, porque aquí la primera respuesta, el primero que responda no son 3 puntos, son 6, ¿vale? Alba, dicen que las mejores espadas son las que se hacían con el acero de Damasco. Así que dime, ¿de qué país procede el acero de Damasco? Damasco, yo lo sé. Damasco. Damasco es Siria-Damasco. ¿Siria-Damasco es todo junto? No, Siria. Es que, Siria es, Siria es así, vale, correcto. Es que es lo típico que te aprendes en plan, Siria-Damasco, tal, ¿sabes? Correcto, pues es correcto, es Siria, la capital de Siria es Damasco, y te llevas 6 puntos, con lo mal que habíamos empezado, pues oye, de repente te llevas ahí 6 puntitos. Me voy contigo, Fran, excepto el 4, ¿me puedes decir del 1 al 5, el que quieras? El 2. El 2, muy bien. Bueno, Fran, tú sabes que en Asia hay muchos países que acaban en Tan, no sé qué Tan, ¿verdad? Bueno, pues, ¿de qué país acabado en Tan es capital Ash-Habat? Aquí la pista, pues, de la pregunta es básicamente que sabes que acaba en Tan. Turmenistán. Me dices Turmenistán, y yo te digo que esa respuesta es correcta. Turmenistán es la respuesta correcta. Esta que se sale hoy. Esta que, oye, Fran, ha sido Google, ha sido Google, ha sido el chat, ¿qué ha sido? No, ha sido, no, porque yo sé la de Uzbekistán y la de Kazajstán, entonces he dicho, pues, el que me queda. Bueno, 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 que domina, ¿eh? Este es el país que tiene como muchas estatuas de perros, ¿no? Ah, sí. No sé, yo es que estos datos, lo siento, a la hora de preparar esto, no. Datos, o sea, datos de estatuas de perros no los controlo, pero Alba, si para la semana que viene nos quieres traer el tema de los perros, pues no sé. Era por su presidente, no sé, me suena haber leído algo. Ay, sí, es verdad, pero no sé si es este país, es verdad que al presidente le gustan mucho los perros o algo así, le pone muchas estatuas. Sí, pero la verdad que no te puedo confirmar que sea este, pero sí, sí, sí recuerdo eso. Bueno, Noelia, ¿uno, tres o cinco? Terminamos contigo, ¿uno, tres o cinco? Tres. Tres. Bueno, Noelia, contigo lo que he hecho en esta pregunta tres es irme a buscar cuál es la capital de Asia que tenga más letras. Y la capital de Asia que tiene más letras es Bandar Seri Begaban. Bandar Seri Begaban. Pero, ¿a qué país pertenece esta capital? Repito el nombre de la capital, Bandar Seri Begaban. Bueno, van con W, Begaban. ¿A qué país pertenece la capital Bandar Seri Begaban? A Brunei. No. Mira. Mira, no sabe para qué sentido. Van los ríos y sabe la capital de Brunei. Venga, no me fastidies, no me fastidies, no me fastidies. Pero otra cosa, una cosa, con la reacción de Alba quiero pensar, y Alba, ¿y tú cómo te la sabes? Porque has reaccionado como si Brunei lo visitases cada día. Pues porque lo ha dicho súper segura, en plan Brunei. Porque es muy larga la capital. Es de aquellas cosas que se sabe. Sí, claro, venga, hombre, venga, va, 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 va. Mira, Pedro dice el Google bien abierto, Daniel dice porque mira el chat. Madre mía. Que el chat no se ve, Daniel. Que me da igual que el chat no se vea. Pero es increíble. O sea, yo venía rayado pensando, madre mía, qué difícil les he puesto las preguntas. Pero, Brunei, ¿sabes? O sea, creo que es la pregunta más difícil. Mirad, ¿sabéis qué dos preguntas no he hecho? La pregunta número uno, que es, la capital de China es Pekín, pero ¿cuál es la capital de Taiwán? Vale, que la veía fácil comparado con lo de Brunei. Vale. Y luego estaba la quinta, que quien hubiese escogido la quinta, tengo... Este noviembre empieza el Mundial de Qatar, cuya final se disputará en la ciudad de Lusail, que no es la capital del país. ¿Cuál es la capital de Qatar? ¿Alguien la sabe, la capital de Qatar? Uf. No entra para puntuación, ¿eh? Simplemente es por curiosidad. ¿Catar City? Doha. O algo así. O Doha. Doha, Doha, Doha. Es correcto, es Doha, es Doha. Pero, ¿qué narices ha pasado, Noelia? O sea, que yo me alegro que te lleves los seis puntos. Pero, no sé. Yo tengo que reflexionar esta semana, ¿qué ha pasado, eh? Una cosa, porque el otro día, cuando vimos lo de las capitales, es que... ¿Cuál es la capital de Sri Lanka? Porque Fran dijo una... No, sí, no. Sí, pero es que luego buscas y aparece otra. Fran, 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 Fran. La capital administrativa, lo he mirado hoy, es Colombo. La capital legal es ScreenCount, no sé, muchas letras. Sí, lo que os dije el otro día por el grupo, que me dijisteis. Me han dado ganas de comprar vocal y resolver el panel. Por cierto, Noelia yo creo que se ha autoexpulsado, ha dicho, bueno, ahora que me han pillado con las trampas, me voy. Ahora la intentaremos recuperar, pero bueno, yo creo que ha sido un poco... Hecho trampas, me voy, que no me pillen. Pero ahí la tenemos de nuevo a Noelia medio congelada. Pero bueno, si no, ahora la recuperaremos. Bueno, la cuestión, que, oye, una cosa. Noelia, ahora cuando se incorpore y nosotros, el chat, la semana que viene, ¿qué? Recordad que cosas visuales, ¿no? Porque si no, los del podcast nos van a enfadar. O sea, ¿qué podemos hacer la semana que viene? De tercera ronda, va. Podemos jugar al... Al... Describir... Describir un personaje... Con... O personajes históricos. Preguntas sobre personajes... O actuales. Y solo podemos responder con... O sea, solo puedes responder con sí o no. No, hombre, no, que si no, nos tiramos hasta las 11 de la noche. No me fastidio. No, porque tenemos... No, vamos a buscar algo de preguntas y respuestas. Porque si no, nos tiramos hasta las 11 de la noche, hasta que adivinéis. Hombre, Ariadna propone Eurovisión. Hombre, yo lo veo todavía un poco lejano, ¿no? Noviembre, todavía... Eurovisión, así, o... Bueno, ahora es Eurojunior. Y frases célebres. Frases célebres del mundo de la política. No, que yo... No, eso no. Uf, frases célebres. Hostia, ahí me harás trabajar, ¿eh? Piensa que la mitad de las frases célebres del mundo se las atribuyen a Winston Churchill. O sea, que tampoco sé... Por eso, puede ser la respuesta. Podemos jugar a quién dijo esta frase. Sí, algo así. Pues no es lo mismo que ha propuesto Fran. Sí, algo así. ¿Quién dijo esta frase es lo mismo que ha propuesto Fran? Frases célebres. ¿Quién dijo esta frase? Sí, exacto. Venga, va. Venga, va. Buscamos cinco frases, buscamos cinco frases. Por cierto, me estoy apuntando a lo que decís en el chat, ¿vale? Están hablando de tratados, están hablando de nombres de batallas. Yo me apunto todo eso. Ostras, Nonito dice... Políticos que salieron de Galicia. Joder, macho, qué sección tan concreta. Y Daniel dice... Nadie, nadie, absolutamente nadie, Alba, Eurojunior es ahora en diciembre. Esa me ha encantado. Bueno, sí, sí, no, no, si yo te creo. Espérate, espérate un momento porque tenemos ahora mismo a Noelia que la tengo que incorporar de alguna manera. Voy a intentar meterla porque se nos ha estropeado el vídeo de Noelia. Vamos a intentar a ver si la recuperamos. Noelia, espérate que estoy haciendo avances tecnológicos. Ahí está, en vertical. Noelia, por cierto, mientras no estabas hemos decidido cuál es la categoría de la semana que viene. Alba, dísela a tu. Frases célebres de políticos, ¿no? Frases célebres. Mira, el otro día me salió un TikTok de... ¿Quién ha dicho esta frase? ¿Taylor Swift o Shakespeare? Y podría haber sido Shakespeare todas, pero era Taylor Swift. Bueno, con esta comparativa yo creo que es el momento de básicamente cerrar nuestro trivial y nuestro directo de hoy después de esta comparativa entre Taylor Swift y Shakespeare. Lo vales y va a tener que hacer que cerrar la objections de la cosa contra el futuro. Y bueno, entonces, perdamos, lo que se lo es todo siempre. Por supuesto, a ver, entonces te suscribir otra vezyo al como a ver las...